El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra las ITS VIH-Sida. La fecha se toma para renovar nuestro compromiso de enfrentamiento a la pandemia. Se recuerda a aquellos que han perdido la vida a causa del VIH y se reconoce a quienes viven positivamente con esta condición. Además de celebrar los avances logrados en la prevención, el tratamiento y la sensibilización de las personas. Es por ello que se entregan los premios Esperanza 2023, los que son un reconocimiento a personas, organizaciones o instituciones que han contribuido de manera significativa a la prevención de nuevas infecciones y a la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH. La Sala Teatro José Joaquín Palma en Bayamu fue el sitio escogido para agazajar a los homenajeados. En la categoría de prevención, obtuvo mención el Grupo Empresarial de Comercio Granma y el premio en esta ocasión lo obtuvo la Casa de Cultura Olga Alonso del municipio de Llara. En la categoría de Solidaridad, obtuvieron mención Atletis Fichardo Ramírez y Carlos Rosabal, ambos funcionarios gubernamentales del municipio de Jiguaní. Y el premio fue para Jorge Barberán, representante del proyecto de desarrollo local Cuchipapa en Bayamu. Momento especial fue el homenaje realizado al proyecto con la esperanza dulce por agrupar a las personas con VIH de las comunidades de Julia y Mabay. La gala, además, estuvo dedicada a celebrar los 25 años de la red de personas que viven con VIH. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.